Sigue habiendo uno ahí en la casa, creo. Me la apela que se queda ahí. Bro, están raideando aquí al lado. ¿Sabe quién están raideando? A los del AK, del DIP. Si, aquí están raideando. Creo que han puesto puertas ya y todo. Sí, han puesto puertas y todo, eh. Está apuntando a un tío por detrás. ¿A mí? Sí. Me han matado, me han matado por la izquierda, bro. Iris, el vecino. Qué puto asco, tío. Full, full death. ¿La han matado? Sí. Vale. Vale. ¿Solo tengo una cura? Vale. Ah, ahora se cuido. Sí, sí, sí. Sí. Hostia, su arma no la ha cogido. No sé qué arma llevaba. Un Atomic creo que me mató. No la ha cogido. Hola. ¿Qué? Me han graciado, me han graciado el fuego, tío. ¿Peruteo? Sí. Que no va para atrás. Joder. Muerto, draga. Iris. Vienen, vienen, vienen. Vale, salen de la casa, bro. Primico, este vídeo está patrocinado por SkinBet.gg. En esta página encontraremos batallas de caja, plinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos. Podréis depositar con skins de Rust y CS2. Además, en criptomonedas. Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión. Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan. Además, tenéis cajas gratuitas cada hora. Seguir a SkinBet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TORE1005 para un 5% extra de depósito. Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18. Gracias SkinBet.gg por patrocinar este vídeo. Vale, uno ahí arriba de las piedras. Hostia, no le da ni una, bro. Aquí nos han matado, ¿no? No. Ahí tienen muerto uno que lo puedes lootear. Full MP5, Glow. Azufra izquierda. ¿Muerto otra vez? Me voy a abrir, vale. Se ha looteado, bro. Porque van a salir con todo ya, ¿no? Toma, equipo. Me voy a romper, ¿no? Me voy a romper todos los que no. Me voy a poner el pino. Me voy a ponerle pino. Mira que están muertos. ¿Están en el camino? No, arriba la piedra. Está muerto. Aquí en la MP está hecha mierda. Vámonos, estos no van a salir. Este es el vecino, eh. Esto no es pesado ni nada monos por la raza. Mira. Bro, no se muere. Flo, ayúdame. En las piedras de enfrente. Bro, como no se muere, tío. Azufre. Muerto. Bro, le pegué una paliza, tío. Qué asco de silenciador, eh. Venía uno por 2.20, Flo, Hazy, la montaña. Muerto. Casi, crack. Otra vez, Iris. No es pesado. Es este que hay. No es pesado, bro. Dios, toda esta mena que hay aquí. La vamos a picar, eh. Y ahí en la islita donde hemos reideado. Mira todo lo que hay. Míralo ahí arriba. No es pesado, bro. No es pesado. ¡Uma! Hola. De ahí en su casa, ¿no? O por el camino. Ha sido éste el que ha tirado el sasher en su propia casa, bro. Y ahora está mejorando algo. Aquí me quedo un poco chequeando Vale, a ver si sale Me ha volado Bro, tío, es muy listo Chila, con escopeta tocha, eh Me ha matado ¿Te has matado? No, no lo sé ¿Y eso? El pavo del tejado Raidean A nosotros Para el tiro un bebo ahí, a lo nuestro Sí, nos está enraideando Tirando explosivas a saco, eh Sí, nos está enraideando Sí, a ver si Está enraideando Está enraideando Está el vecino Está dentro, eh ¿Están dentro ya? En la primera vuelta Están las cajas de Todo lo farmeo Farmeo, bro Lo ha tirado ya, ¿no? Lo he tirado Lo he encerrado, ¿vale? Otro muerto Otro muerto Defendido Ahora tengo el pipillo Tirando hasta luego Venido directos, eh Directos porque sabían que estaba toda la casa open, bro ¿Has visto un buquete? Ya he cogido yo dos, ¿vale? O sea, yo aquí me... Mira qué fresquito hace la casa ahora Los turcos han sido No, si los turcos están enraideados Ha sido asqueroso El asqueroso ha sido varios Lo mejor es... Lo mejor es que abajo estaba completamente vacío Bueno, abajo, arriba y en todos lados No había luz en la casa Completamente vacío Solo han petado ahí Abajo una más Dios, y dos casas aquí en la nueva Dios, la tuve Buenos días, loco Buenos días, le acabo de daño, bro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha dormido! ¡Muerto! Esta es mi base correcta, ¿vale? Ok Estoy ahora Vámonos varios Veo una ahí al fondo y otra aquí cerca, ¿eh? En ese Me deleteo, güey Está de abajo del edificio Ocho, nueve Tengo que ir Muerto también Es el pesado este que lo rayaron ayer Me han con silencios Me han volado, me han empanado Me han volado Los dos son pesados Lo veo, veo uno Los montones, los neumáticos Casetas, casetas looteando Y otro aquí en el muro Muerto este ¿Puedes matarte a la caseta? Vale, pues yo voy a matar a este A ti no te lootearon, te looteo Han cosido, ¿no? Tírate, tírate, tírate para abajo Muy cerca, eh Muerto ¿Otro? Me ha volado, sí Por el montón de atrás Muerto Vale, estoy un wonder Tengo otro aquí No sé qué tiene Muerto, ¿dónde está? Aquí, detrás tuya ¿Datrás? Uh, joder, barrio, vuelve Vente, vente aquí ¿A dónde estoy yo? En el otro lado de la rampa Que estás tú cubriendo Voy, voy, voy Mucha arma aquí, bro Me dan, me dan, me dan Me dan Hay muchas armas, eh Voy a tirar aquí en el hoyo Vale, y sigo looteando Coche, coche Te he matado a ti, bro Me has matado a mí, bro Sí Me he cagado, bro Otro lo he matado ¿Lo has matado? Sí Perdón, bro Hay un puto inútil, bro Perdóname Bro, me he cagado Bro, me he matado Lo que se movía, Mario Entro ahí Y uno apuntado Te digo ¿Este qué haces? Bro, te necesito, eh Estás rellando con explosivas ¿A dónde? No sé Aquí al lado de la casa Dios, Mario No me entra nada, eh Y ahí han quedado armas Llevaba un montón también Sí, yo llevo dos líneas de armas Otro muerto Joder, Mario Te necesito Otro Otro muerto Estás rellando el pachuru Me persiguen, eh Mario, tengo alguien aquí Muerto Tiene cura, bro Yo aquí dentro tengo Bro, hace compuestazo Lo que me han dado Tiene el túnel metido Para entrar al túnel, ¿vale? Vale ¡Una turrita! Dios, cómo va este, Glow Bro, tenemos que ir Nos llevo mucho Y ahora venimos Vámonos, vámonos, vámonos Yo no sé cuánto Toma Yo no sé cuánto matáis fuera Toma Bro, que no veo ¡Corre! ¡Para acá! Detrás, eh ¡Ahí va la cara! ¡Corre para acá! ¡No lo han visto! ¡No lo han visto! Madre mía Ahí se han quedado un puño de armas Si me he cargado Me he cargado ya todo ¡Oh! ¡Eh! Hay alguien Hay uno aquí Hay uno aquí Yo no llevo nada ¡Wow! Está ahí con full loco, bro Yo qué sé Y no habrá, no habrá entonces No mata, no mata Hijo de puta, eh Mira, bro Ven Esta caja del fondo ¿Está guapo o no? Vamos, Raida, el del Pachuru Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Yo tengo tres ¿Y tú? Tres Vale, llevo ya Llevo tres puertas de chapa Y para vetarle las tres puertas Vamos a hacer la de La de le petamos el capi Y nos lo llevamos mal adentro Por favor, ¿no? Mira, se está haciendo rampica de maquina ahí, los picks Pues a mierda casa, ¿no? Se lo pico por debajo Por favor, no reding, por favor ¡Hola! Yo no tengo nada, no reding Bro, es nuestro Pachuru Mira los sacos de arena atrás No, duro Sí, es nuestro Pachuru Solo para ti, hermano Ok, entonces, toma la puerta Toma la puerta y déjame De vuelta Estoy fuera Sí, pero cuando te vengo No te vengo No te vengo No, 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 no No, no, no Venga, déjame mi boato Ya, es que si es mío, ¿verdad? Look Yo, check, my friend I, I come to ride you, but I don't ride you You give me my two boato back And you are my friend, no Hay otro aquí dentro, eh It is likely que el sugar for my ears Dude, I was a I'm about to give it back to you Give me Escuchando al otro Sí, sí Pero, cúreme, cúreme esta puerta Y me llevo al barco mal adentro Cúbre Cúbre, que no salga, ¿vale? No hagas ruido, no hagas ruido Cúbre esa puerta Que no salga, pero punta abajo I thought I could trust you And you saw me No, it's not possible like that No Sí, ¿no? Sí Un día, Mario Que te iba a pegar un hachazo ¿Hay cosas? Sí No Eh, voy a dejar la explosiva ahí Nos farmeamos la Petro de compo Y nos sacamos pa'l Pepito, ¿no? No sé si habrá gente en la Petro Pero vamos pa' allá No te subas, eh O sí, sí Súbete, sí Cuando yo te diga, espera ¿Dónde está el otro? Pero dos en el piso este de aquí ¿Dónde? ¿La escalera de mano? Yo que sí Vale, aguanta No, no, no Era el tío Espérate Dos, dos Uno apuntándome la escalera de mano Y el otro arriba a la derecha ¿Arriba a la derecha? ¿Y el otro en la escalera de mano? Sí Sí Vale Sí Uno se está subiendo a la derecha Subo Aguanta 50 heridas, voy ya, eh Vale, tenemos uno encima ¿Pase? ¡Ah, me he caído el agua! Me he caído el agua F Está matado de otro lado Ahora sí que estoy muerto yo ¡Ah! Le he metido mocha Dole hit Buah, chaval Tonete Pa, pa, pa A 16 de vida Lo he dejado, tío Eh Vamos por tela, bro No hay nada para sacar tela, eh Sí Llevo Llevo 12 cuerdas Mira, más Lo veo en el muro a uno Cubriéndose de otro Tres en el muro Lleva tres, eh Arriba, el muro de arriba Sí Tres lleva Esta es la mierda Pues sé, ¿vale? Me ha matado Detrás de la casa esta tienes uno Ya, sí Ya no me va a matar a mí Le pucheo Me va a matar Y te está viniendo un hashi azul Muerto este ¿Dónde me está viniendo el hashi? Por arriba de la montaña Lo he visto Uno azul Lleva tres Voy a 10 de vida, eh Dos más Me han tirado Me han tirado arriba, eh Me han tirado uno Que está aquí en el muro ¿La Tommy? Viene a lutearme, Clau Ah, se te están luteando Tres, tío ¿Sí? Toma Me ha matado Bro Hay que reír Este de la orilla Al otro Madre mía El de las motos ¿Eres tú? Sí ¿Uno muerto? Me queda otro En los wallets Sí En la mena de metal Otro Pero te ha tocado Ese no está muerto Arriba Arriba ¿Te piqueas? ¿Hit? Creo que está muerto Me ha matado, sí ¿Y el lobo también? Este también, sí Me ha matado a los dos Voy a lutear de abajo Lute a los dos Lute a alguien No, me luteo Me ha matado, bro ¿Qué bien aguanta el pixel ahí? Sí Me ha matado a mí también Le he dado dos Lucha Pero no pudieron ¿Hí? ¿Hí? ¿Hí?